Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo la hora en que estén viendo esta entrevista. Señoras y señores, los sobrevivientes de UNE Radio, estamos el día de hoy con la Reina de los Niños, con Tatiana. Qué gusto tenerte aquí, Tatiana, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues muy contenta de estar platicando aquí con ustedes y con todos los seguidores y los que están viendo esta transmisión y escuchando también. Y pues muy bien, aquí dándole, no hay de otra, a seguir haciendo música. Estás trabaje y trabaje, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar de todo eso. Déjame saludar rápido a mi compañero Leo. ¿Cómo estás, Leo? Hola, ¿qué tal? Muy contento y feliz de tener aquí a Tatiana con nosotros, que la verdad me siento como niño, como verdadero niño. A ti sí te tocó, Tatiana. Gracias, Leo. Vamos a platicar de ello. A ti te tocó, Tatiana, sí como la Reina de los Niños, pero a mí me tocó, digo, Tatiana, ellos somos de la misma edad. No vamos a decir nuestro año, Tatiana, pero tú ya sabemos desde qué año somos. No pareces, wow. Jovencitos, tenemos 30 años, ¿no? Más o menos, por ahí vamos. Somos clásicos, somos un clásico ya. Somos clásicos, exactamente. Oye, Tatiana, pero fíjate que apenas hace dos días nos acaba de llegar tu nuevo video donde estés, que está padrísimo. Muchas gracias por haberlo enviado. Y bueno, para todos los chavos que ya te empiezan a seguir, ya vi que estás muy activa en TikTok, pero muy activa. Tienes un buen número de seguidores, ¿eh? Oye, sí, como 700 mil, una cosa así. Tengo casi el triple que lo de Instagram, o sea, que les gustan más mis payasadas que lo que pongo, que la información. Pero bueno, hay que estar en la moda, ¿no? La verdad es que me divierto mucho. Yo no lo había bajado hasta el año pasado que estaba de gira en Estados Unidos. Y como me aburría mucho en la noche porque soy muy nocturna, decía yo, es que tengo que hacer algo. Y entonces bajé el TikTok y me empecé a emocionar y ya le meto producción y todo. Me gusta. Padrísimo, padrísimo. Oye, pero también en Facebook estás muy activa. Subes todos los trabajos, posteas todo lo que haces. Haces videos ahí recreativos. Me gusta que estés a la vanguardia y que estés trabajando como siempre. Gracias. Pues es que la verdad es que hay que adaptarse a todos los cambios y a todas las, pues, cosas que están vigentes, ¿no? Entonces, a mí, las redes sociales para mí son una herramienta maravillosa que me han mantenido vigente, pues, todos estos años que no he estado en la televisión. Que ya la televisión no apoya nada infantil, nada así, pues, posgénero infantil. Entonces, desde entonces tengo mi canal de YouTube y ahí es donde me promuevo mis videos, mis canciones, este, meto contenido didáctico también, enseñarles de los animales, de las letras, de los planetas, etc. Entonces, pues, sí, muy, muy feliz con las redes sociales. A mí me encantan. Sí, soy adicta a las redes sociales, la verdad. Padrísimo. Oye, Tatiana, desde que iniciaste tu carrera, muy jovencita, que ganaste el rostro del heraldo, hasta que lanzaste tu primer disco. Yo me acuerdo de tu primer disco, bueno, del segundo disco. El segundo disco cuando cantabas Las chicas de hoy, que fue un trancazo. Pero tenemos que llegar rápidamente porque tu carrera es muy extensa. Has hecho muchas obras de teatro, has hecho cine, has hecho novelas. Bueno, eres muy polifacética. Pero llegar a lo que nos truje, que es La reina de los niños, que fuiste un trancazo, que fue algo que, bueno, yo me acuerdo, yo tengo una, mi hija mayor que moría por ti, te disfrazaba como tú, me está a comprarle sus trajecitos de estrellita, y bueno, seguro va a haber una transmisión. ¿Y la llevaste a alguno de mis conciertos allá en el... Por supuesto. En el Metropolitan y en el Insurgentes y en Reino Aventura, que ahora es Six Flags. Pero no, nos tocó verte en el Auditorio Nacional. ¡Ay, qué padre! Que estaba hasta el gorro. Estuvo bien padre, que volé al final, ¿verdad? Exactamente. Que volé a una estrella. Sí. ¡Ay, qué bueno que fue, no! Estaba hasta el gorrísimo, Tatiana. Yo me acuerdo que, bueno, fuiste todo un, ¿cómo decirlo? Fue un... Fenómeno. No, 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 un fenómeno brutal. Yo me acuerdo que Tatiana anunciaba que iba a tener concierto, y bueno, se abarrotaba, se abarrotaba, se vendía en horas, impresionantemente. Y para la gente que te empieza a conocer, porque bueno, esas nuevas generaciones que están en TikTok y los millennials, eres la única mexicana que tiene una muñeca. Sí, creo que sí, creo que sí. Bueno, por lo menos fui la primera, eso sí sé. Porque en el 97, más o menos, salió mis cinco muñecas que lanzó la empresa Hasbro, y eran modelos diferentes, con el vestuario diferente, y el navideño, y el de las trenzas, y el de la no sé qué. Estuvo bien padre, bien bonito. Y fíjate qué bueno que comentas, las nuevas generaciones, me impresiona que también, o sea, que ahora los... O sea, ya son tres generaciones de tatifans, digamos así, porque cumplí 36 años de carrera artística, y ponle tú que los primeros eran de la época ochetera, chicas de hoy, el elevador, etcétera, ¿no? Y luego, de repente, la segunda generación de tatifans son los del patio de mi casa, la víbora de la mar, como tu hija, por ejemplo, ¿no? Que mi hija mayor, por ella le hice ese primer disco, y pues ya me quedé en lo infantil, ya tiene 26 años. Entonces, esa es la segunda generación de tatifans, y ya la tercera son los hijos de esos segundos. O sea, es impresionante ver ahora niños con mi nueva canción de Lavarme los dientes, o la de No Me Quiero Bañar, la más reciente, que la cantan, y digo, guau, qué padre que siga estando aquí, ¿no? O sea, vi gente, y que sigo grabando nuevas canciones, y que sigo haciendo show. Digo, este año no, pero el año pasado hice dos Arenas Monterrey. Guau. El año pasado. Y hice también Arena Ciudad de México, este, padrísimo, o sea, y sigo volando y todo. Y siempre digo, es la última vez que voy a volar, porque, pues, es un rollo, ¿no? Y súbete, y el elevador, y el arnés, y cuélgate, y la pirotecnia, y casi la última vez casi me quemo el pelo, etcétera. No, no, no. Y siempre digo, es la última vez, y digo, no, tengo que volar otra vez. Esa magia, la adrenalina, y el, este, todo. O sea, que los niños vean esa magia y digan, guau, Tatiana volando. Claro. O sea, a mí, la verdad, fue un sueño volar en mis shows, y yo desde niña sabía que yo iba a ser cantante. Pero cuando yo fui a Disney, y yo vi a Campanita volando desde el castillo, y yo decía, ¿dónde cayó? No sé, pero Campanita está volando. Yo dije, alguna vez, yo lo quiero hacer. Y se me logró. Qué padre. Oye, Tatiana, hablando de Disney, ¿qué se siente ser nombrada la portavoz oficial de Disney en Latinoamérica? Porque vaya que nombramiento el tuyo, ¿eh? Fue, yo creo que es de las cosas más importantes que he hecho en mi carrera, definitivamente. Y aparte, aparte de, pues, anunciar lo del mundo inglés de Disney y todo eso, después me invitan a hacer la película de Hércules, en donde yo le di voz a Megara, y es algo que hasta la fecha sigue vigente, y que los, los, que vieron esa película de niños, ahora son adultos, y me la siguen pidiendo, y le siguen, quieren que siga haciendo videos de Megara, y me encanta, y ahora en TikTok, bueno, pues hago ahí el doblaje de Megara y todo. Entonces, me encanta, es algo maravilloso, me gustaría seguir haciendo cosas con Disney, este, y hacer más doblaje y todo, aunque sea ya de la madrastra o la bruja, no importa. Oye, es, es un mundo padrísimo también el de doblaje, ¿verdad? Padrísimo, muy interesante, muy difícil, porque, digo, los expertos, bueno, ya lo hacen así muy fácil, pero sí es difícil, porque, por ejemplo, la película de Hércules, pues, es una caricatura que está hecha en inglés, principalmente, ¿no? Entonces, la boca del personaje es en inglés, o sea, la, la gesticulación, ¿no? Y entonces, de repente, te dicen, te dan el guión y todo, tienes que estar viendo la pantalla, y leyendo, y aprenderte tu frase, pero a la vez, que embone la boca, con la boca en inglés, y a la vez, actúalo, y luego, en la canción, por ejemplo, en la, la de Megara, hay una parte en donde Megara está, está brincando como que unas piedras, entonces, yo tenía que cantar y hacer, aparte, el brinco. Claro, claro. O sea, está muy, muy interesante. La, la más reciente que hice fue la de Night School, en donde sale, y yo le doy vida a la maestra. Ok. Y es una maestra negra, entonces, ya sabes que las negras hablan, y yo, en español, fue súper divertido, este, una dirección excelente, sin la dirección no lo hubiera podido hacer, y así es que véanla, y para que se sorprendan de Night School, yo le doy voz a, a la maestra en español. Vamos a ver, vamos a ver, Night School, claro que sí, Tatiana. Oye, ahorita que platicabas esto de, de, lo que hacías en televisión, de todo lo que hiciste, pues, yo me acuerdo del espacio de Tatiana también, que fue un gran caso, que en los lugares de rating, bueno, estuviste siempre, y por mucho tiempo, en los primeros lugares. Gracias. ¿Qué onda ahora con los niños? Porque los niños no tienen a alguien como tú. En toda América Latina no hay alguien como Tatiana, ni hombre ni mujer, ¿eh? Pues sí me tienen, pero en YouTube, o sea, la cosa es que todo emigró a redes sociales, o sea, ahorita ya no es en la tele, y ahorita está más fácil, porque lo tienen en la palma de su mano. Claro, claro. Ahora, es muy importante que los papás supervisen lo que los niños están viendo, porque yo veo muchos niños en TikTok, menores de edad, pero menores desde seis años. Te estoy hablando de que tienen abierto la red social, y suben cualquier cantidad de cosas, y me escriben, y todo, y te das cuenta que son niños, chiquitos. Entonces, imagínate cuánta gente no les escribirá, o no sé, o sea, es un arma también, o sea, así como es una herramienta para mí, también es un arma una red social. Entonces, a los papás, pues que supervisen a sus hijos, porque antes sí, se sentaban en familia cada semana a tal hora, y prendían la tele, y le ponían el canal, etcétera. Pero ahorita ya es aquí, o sea, en la palma de tu mano, tener toda clase de información, de imágenes, de música, de letras, de todo. Entonces, pero sí está padre. Para mí, las redes sociales han sido fantásticas, porque desde el 2001, que no estoy con mi programa de televisión, pues me mantienen vigente. Y así, como tú dices, te ven en todas partes del mundo. Yo, ahorita acabo de colgar una entrevista con Puerto Rico, porque en Puerto Rico ya saben del nuevo video, y ya saben de mi música, y ya saben que J Balvin hizo un TikTok con No Me Quiero Bañar, y ya saben. O sea, está padre que sepan a través de las redes sociales que antes, pues era, te digo, te esperabas una vez a la semana, y ahorita le picas play cuando tú quieres. Claro. Oye, y ahorita que acabas de mencionar eso de J Balvin, ¿qué sientes al ver que él hizo un TikTok? Me emocioné, me empezaron a etiquetar ahí los tatifanes de que, oye, ya viste, ya viste. Y yo, guau, qué padre. O sea, nunca me lo imaginé. Y luego vi que Mauricio Ockman también lo hacía, y que la niña de Soy Luna, y así. O sea, fue una canción que se hizo viral, la de No Me Quiero Bañar, que fue además natural. Esa canción fue orgánica desde la composición, porque yo se la cantaba a mi hija cuando, la de 26, que cuando tenía tres o cuatro, que me hacía berrinche para no bañarse. Yo se la cantaba, y pues años después la grabé. Pero esa canción, ¿esta es tuya, Tatiana? Sí, yo hice el coro y ya los versos me ayudaron. Ok. Es muy pegajosa, es muy pegajosa la canción. De hecho, Leo la canta todos los fines de semana. Bueno, me recuerda de que no me quiero bañar. Oye, pero aparte de todo esto, te voy a decir, o sea, creo que todo tu trabajo, todo lo que tú has hecho, Tatiana, la verdad, es de reconocerse. Además que tú siempre has manejado a los niños de una manera, los niños se han acercado a ti, tu trabajo les ha gustado bastante. Pero yo no sabía algo de ti, o sea, en algún momento hiciste por ahí, tuviste una participación con músicos como el legendario grupo de la maldita vecindad, por ahí tuviste algo que ver con ellos ahí, hubo una participación con la tracalosa de Monterrey, que también la tracalosa, digo, bueno, hombre, bien conocida aquí en México, y en parte de Estados Unidos. Lo que pasa es que somos amigos de toda la vida, y yo siempre he sido rockera y siempre he sido, pues, muy amiguera y muy todo. Entonces, pues, imagínate, a Jumbo los conozco desde antes de que fueran Jumbo. Este, a maldita, empezamos en el mismo año, en el 1984, yo estaba en Cumán, y Pato, por ejemplo, Pato Cromado, me dice, es que yo te iba a ver a Cumán, chava, yo te iba a ver a Cumán, o sea, padrísimo, de repente que los invito a cantar, a tocar en mi música infantil, y todos me dicen que sí, y claro, vamos a hacerlo, y aparte, con mucho gusto, porque pues ya son papás, ¿no? Entonces, como, ah, qué padre, voy a tocar, este, no sé, o sea, Flip, por ejemplo, también es que hizo de Jumbo, hizo unos solos ahí de guitarra espectaculares, o Pablo González de Claxons, este, de maldita vecindad, pues, está Pato, Aldo, este, Mike, sax, el sax, se aventó un solo de sax padrísimo, este, es una canción que se llama, soy, no, ¿cómo se llama? Piojos, Bye Piojos se llama, Bye Piojos. Bye Piojos. Y le hace, o sea, muy maldita, ¿no? Entonces, me encanta, me encanta contar con grandes músicos y grandes talentos, o sea, porque los niños merecen buena música, o sea, no porque sean acciones de niños, le vas a poner un tecladito ahí grabado y un efectillo ahí chafa, ¿no? O sea, por, por algo, pues, también he estado nominada al Grammy cinco veces, ¿no? Claro, oye, ¿no? Y aparte, los papás, pues, también les tienen que gustar, ¿no? También, que les gusten los papás, ¿verdad? Sí, porque los papás somos los que llevamos a los niños y somos los que compramos el boleto también. Exactamente. Se ha divertido para todo, para todo el público. Exactamente. Oye, Tatiana, ¿cómo, cómo es eso de, de tu rockera, y de repente, digo, de repente, cuando decidiste meterte a esto al mundo de los niños, ¿cómo fue la decisión? ¿Cómo dijiste? Bueno, lo viste como... Pues, sigo siendo rockera con los niños, ¿eh? Porque si tú oyes mi voz en, no me quiero bañar, no me quiero bañar, y así canto, ¿no? O la de, tenía muchos pelos, era morado, oye. O sea, sigo cantando rockero, pero la letra es infantil. Sí, ¿cómo fue? Porque me quedé sin disquera, se acabó mi contrato en Sony Music, después de ser 10 años cantante de pop. Estaba primero en M.I. Capital y luego en Sony. Se acabó mi contrato y tenía una niña de un año. Y entonces dije, yo no puedo dejar de cantar, esta es mi pasión y esta es mi profesión para el resto de mi vida. Pues, bueno, en lo que grabo, en lo que sigo grabando pop o rock, pues voy a hacerle un disco a mi hija. Y ahí fue donde surgió este disco, en donde pues recopilé todas las canciones de mi infancia, pero las hice en ritmo moderno, ¿no? En dance, en disco, en merengue, en hip hop, en reggae, este, country, de todo un poco. Oye, ¿y a quién le atribuyes entonces tú, o a qué le atribuyes, mejor dicho, el éxito precisamente de, no sé, los montajes que hacían, tus bailarines? Yo me acuerdo de ping pong que salía yo una gotarga, pero bien hecha, ¿no? Bien... Pues es que, ¿sabes qué? Me involucro tanto en mi carrera, me involucro mucho en mi carrera, en mi vida, desde los 15 años, desde que saqué mi primer disco, siempre diseño yo mi vestuario, siempre diseño el vestuario de los bailarines, este, y cuando empiezo a cantar para niños, dije, voy a diseñarme mi vestuario, que sea, que me recuerde a mi infancia, mi personaje favorito es la Mujer Maravilla, entonces dije, claro, un corset con una estrella, y una de adema, y las muñequeras, etc., ¿no? Pero también como más sweet, como Hada Madrina, etc., ¿no? Y luego, bueno, pues cada personaje, tengo ahí mi libreta de, pues, ahí de sketches, ¿no? En donde he inventado al ping pong, se me ocurrió que fuera como un Elvis Presley, ¿te acuerdas tú en los ochentas, no sé si era MTV o era VH1, había un personaje que se llama Max Hedrum? Max Hedrum, el que se trababa, ¿no? Ajá, así como que... Como stop motion, ajá. Sí, de hecho, sale en la película, sale en la película de Volver al Futuro, ¿te acuerdas cuando entra Martin McFly a... Claro, es verdad, bueno, ese, ese, ese personaje, así me imaginé yo a ping pong, entonces dije, vamos a hacerle el pelo de látex, así todo, y todo fosforescente, para que cuando le pongan yo luz negra, brille en la noche, y así, así he hecho todos los... Tanto las canciones como los personajes, o sea, yo de verdad no duermo, necesito, este, algo para dormir, porque mi mente sigue todo el tiempo, y el vestuario, y la iluminación, y que en tal... Por ejemplo, ahora el video nuevo que saqué, la de Donde Estés, se me ocurrieron esas tomas, y la toma del final se me ocurrió que fuera un show, concierto mío, pero que hicieran la cámara para atrás, y que se viera nada más una silla, con un reflector arriba, simulando o representando a todo el público, que está en sus casas, ¿no? Claro. Entonces, sí, así estoy, no paro, todo el proceso creativo me llena, me encanta. Oye, entonces, en esta cuarentena, ¿cómo fue tu descanso? Obligado, más que nada, porque pues en realidad, híjole, todo el mundo estuvo encerrado. Pues, no he descansado, en cuanto a que sigo haciendo música, sigo grabando canciones, sigo grabando videos, sigo haciendo contenido para mi canal de YouTube, etcétera. Este, pero sí, o sea, lo que se perdió, pues fueron los shows en vivo, se canceló toda una gira de un año, se cancelaron todas las giras de abril, del Día del Niño, todo eso, pues se quedó ahí en stand-by, a ver si el año que entra, se repone, y pues sí, ya no hemos viajado como antes, ¿no? Antes yo tenía una maleta abierta, ya siempre nada más quitaba y sacaba y metía, y ponía y... Buenísimo. ¿Y qué va a pasar, Patián? No, buenísimo. ¿Qué va a pasar después de esto de la pandemia? ¿Qué va a pasar con esos shows que tú estás acostumbrada de miles, de miles de personas, y de repente, pues que el aforo, que es precisamente lo que es el negocio, en este tipo de conciertos como los tuyos, pues se va a reducir a la cuarta parte. Sí, ¿verdad? Dicen que un 30%, bueno, no sé, yo creo que poco a poco se van a ir empezando a hacer, digo, ya muchos de mis compañeros han hecho conciertos, así como en autocinema, o con los corralitos esos con el coche, y así, está interesante, está muy padre, la verdad, qué padre que se adapten, ¿no?, a los nuevos tiempos, aunque para los niños siento que sería un poco, como limitante, ¿no?, hacer un 30%, pero ahora sí que hay que adaptarse a lo que se puede hacer, lo hacemos. Por supuesto. Ahorita tiene, de verdad, todo, exacto, y en lo nuevo, pues viene todo esto, lo que mencionas, autoconciertos, shows en espacios abiertos, y demás, con todas las medidas de prevención, pero también eres empresaria, bueno, aparte de todo, todo lo que tú haces, es cantante, actriz, de todo lo que haces, también tienes ahí una tienda en línea, ¿no? Ay, sí, también, acabo de lanzar la pijama de No me quiero bañar, porque toda la pandemia también, o sea, volvieron a retomar esa canción, con que, ¿para qué se bañaban si no iban a salir? Se me ocurrió una pijama, yo, a ver, mamá, me van a hacer una pijama así larga, como un camisoncito, para la niña, y para los niños, shortcito y blusa, camiseta, este, pero toda como manchada, ¿no? Entonces ahí me tienes con el diseñador gráfico, de que, a ver, no, esa mancha no me gusta, ay, porque soy perfeccionista, entonces, no, a ver, una mancha gris, y una negra, y una blanca, y una más negrita, y una café, y una, ah, ok, y así, y así, o sea, retacho, y luego me lo regresan, y así estoy con todo, que si las almohaditas, las muñecas, este, todo, los termos, estoy viendo los termos ahí con tu, con tu imagen, con tu caricatura, por decirlo así, ¿no? Y ping pong también está en uno de los termos. Ajá, con la caricatura, y termo de ping pong también, camisetas, el vestidito que yo uso también, ahí, ahí de todas las tallas, está bien padre también eso de, del merchandising, y eso, lo abrí ahora en línea, porque antes lo vendía yo en mis shows, o sea, antes era presencial la compra, ¿no? De hecho, la gente se, decía, es que ¿por qué no tienes una tienda? Y yo, porque no me alcanza el tiempo, porque, porque nada más me alcanza el, el stock que tenemos para las, las shows. No, pero aparte, aparte, era, era la magia, lo platicábamos Tatiana, en uno de nuestros programas de radio, platicábamos de ti, y decíamos esa magia, precisamente cuando Tatiana se acaba la varita, y en ese momento, todo el auditorio, los chamacos querían lamentar la varita, y no había varitas que alcanzaran, y se acababan las varitas, y, y los vendedores decían, pues ya no tengo varitas, pero traigo palomitas, ¿no? Bueno, me tocó, me tocó, en varias ocasiones, que se me acababa mi producto, y que mi gente tenía que comprarle a los piratas de afuera. Fíjate nada más. Para seguir vendiendo. No, no, no. Y si te creo, negocio redondo, ¿eh? No es barato, además. Si no puedes contra el enemigo, únetele. Únetele, claro. Oye, Tatiana, ¿cómo hacer una serie de preguntas rápidas, si no tienes inconveniente? Rapidísimo, rapidísimo. Preguntas de ping pong, ahora sí. Preguntas de ping pong, no, son preguntas rápidas. De ping pong, exacto. No te apures. Oye, si despertaras de repente siendo hombre, ¿cuáles serían las tres primeras cosas que harías? No sé, ¿haría pipí parada? Ah, sí. Sí, es lo primero que hacer. ¿Hastaría no me quiero bañar? Exactamente. Las tres, porque mira, cepillarme los dientes, pues siempre lo hago, ¿no? Pero algo diferente que digo, ah, soy hombre, qué padre. Claro, claro, claro. Y parada. Y le atinaría algo. ¿Qué otra cosa? Dos más, ¿verdad? Pues no sé, yo siento que muchas cosas, o sea, no hay diferencia entre hombre y mujer más que en eso que te dije. Ok, muy bien. No sé, rasurarte, bañarte, volverte a acostar. Rasurarte y cortarte para que veas lo que es ponerte el alcohol en la cara. No, porque yo también me rasuro y me corto las piernas. Ah, bueno, sí es cierto. Ah, bueno. Los tobillos los tengo todos cicatrizados. Sí, es cierto, sí es cierto. Entonces, no, no le aplica. No, no sé qué más. Bueno, está muy bien. Oye, Tatiana, si pudieras ser otra persona por un día, ¿quién te gustaría ser? Ay, qué difíciles preguntas, muchachos. Nunca me lo había preguntado. ¿Quién me gustaría ser? Por un día, nada más. ¿Puede ser sirena? Claro. O sea, o tiene que ser alguien real. No, lo que tú, lo que tú gustes ser, no hay límite en la imaginación. Una sirena. ¿Una sirena? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por andar en el mar o por qué? Ajá, por estar en el mar, comunicarme con los delfines y con los animales y tiburones y todo. Es que, de hecho, cuando hice la novela de Ami, La niña de la mochila azul, que yo era la sirena, coral, fue mi sueño hecho realidad, porque yo toda la vida he querido ser sirena. Y soy bus. Mi. Mi educación de padre, me gusta buscar 40 metros y todo. Me gusta mucho. Padre. Muy bien. ¿Te friseaste? Hijo. No, te friseaste tú. Te friseaste tú. Aquí estamos, aquí estamos. Pero ya, ya estás. ¿qué raro? Ya estás on freeze. Ya estás on freeze. No, ya estás, ya estás on freeze. A ver, Tatiana, ¿cuáles de los cinco sentidos, ¿cuáles de los cinco sentidos consideras el más importante? Ay, te estoy hablando duro. ¿Me estoy friseando? ¿No? Más bien, se está friseando ella. Ya se friseó. Ya se friseó. ¿Te sacudo? No, verdad. No sirve nada. Tú sacúdenos, no hay bronca. Ya, ya, ya estás. Es que la que estás friseada eres. No los oigo. Nosotros te vemos. Nosotros te vemos. Ahí estás. Ya regresaste. Nosotros sí seguíamos y tú te quedaste así. Ya. Pero ya estás, creo que ya estamos, ¿no? Ay, qué susto. ¿Ya? Ya. Ok. Te decía que ¿cuál de los cinco sentidos consideras el más importante? Ay, ¿cuál de los cinco sentidos? La vista no. Yo creo que el oído. El oído, sí, sí, sí. Porque con el oído puedes, pues, escuchar las voces, comunicaciones, la música. Yo creo que ese sería el más importante para mí. No, y más siendo cantante. Porque si no hueles, no pasa nada. Bueno, igual. Sí. Pero digo, más siendo cantante, imagínate, imagínate el oído. Importantísimo, ¿no? El oído. Para mí, sí, es lo más importante. Muy bien. Leo. Me queda, Tatiana, ¿qué haces para mejorar como persona cada día? Pues, medito mucho. Me gusta mucho meditar. Escucho muchas, muchas frases positivas. Leo. Siempre estoy retroalimentándome de lo que el público quiera, por ejemplo. Entonces, me dan consejos y me gusta escucharlos. Me gusta escuchar las críticas constructivas. Y seguir estando en forma, condición física también, calentar voz. Sigo tomando clases de canto, etcétera. Pero como persona, o sea, interna, sí me gusta mucho ver cosas positivas. Siempre. O sea, todo lo nocivo y todo lo negativo lo dejo. Le doy eliminar totalmente. Perfecto. Oye, Tatiana, fíjate que ya soy de las personas, a ver si estamos de acuerdo en esto contigo, que considero que todo lo que uno pasa en su vida es por algo. Y los trancazos, los aciertos, todo lo que tú has vivido en tu carrera, pues, ha hecho que seas la Tatiana que eres el día de hoy, ¿no? Inclusive no es la misma Tatiana ahorita, la Tatiana de hace 10, 15, 20 años. Y de ahí va mi próxima pregunta. ¿Tú crees en el destino? Sí. Sí creo en el destino. Lo que no creo es en la suerte. O sea, porque la suerte creo que es cuando se conjugan la preparación con la oportunidad, ¿no? O sea, si tienes la suerte de, ay, tengo la suerte porque me hablaron para un casting. Pues sí, pero si no estás preparado, y si no tienes chispa, y si no tienes ángel, y no tienes talento, no vas a pasar ese casting. Por más suerte, me han dado el pitazo del casting, ¿no? Claro. Pero en el destino sí creo. Sí creo que allá arriba alguien mueve cosas, este, para, para que tú te vayas por un lado o por el otro. Siento yo. Pero, ¿crees en ese destino que entonces hayas hecho lo que hayas hecho, hubieras llegado a ser lo que eres? Sí. ¿Ok? Sí, sí lo creo. Muy bien. Sí, sí lo creo. Claro. Sí, sí, sí. Aparte, yo soy bien perseverante, bien, y cuando alguien me dice que no, yo veo como sí. Eso es muy bien. Oye, mi querida Tatiana, ah, bueno, no sé, ya terminamos. No, no, sí, es que iba a decir que sí es perseverante, pues es, es Lupita. Es del 12 de diciembre, imagínate. Soy Sagitar, Lupita, bendecida. Exactamente, cómo no, con un angelote. oye, mi querida Tatiana, si pudieras viajar a alguna, o sea, retroceder el tiempo o adelantarlo, ¿en qué año precisamente te gustaría estar o en qué momento de tu vida? Eh, ay, me encantaría en los años 50's y 60's, la época del rock and roll. Este, conocer a Elvis Presley, este, a los grandes, a James Dean en las películas, a Marilyn Monroe. ¿Cómo no? Esa época, me encantaría. Natalie Wood, esa época de, por eso Back to the Future también me encanta, porque cuando regresa ahí a los 50's, guau, digo, qué padre, las malteadas, sin patines. Está bien padre, era como muy, muy bonito. Claro, padrísimo. Oye, Tatiana, rápidamente, sin que lo pienses, ¿qué fue lo último? Esa época me gusta. ¿Qué fue lo último que buscaste en Google? Ay, está friskeando otra vez. Ahí estamos. ¿Yo? Ahí estamos, sí. Sí. ¿Qué fue lo último? ¿Qué fue lo último que busqué? ¿Qué lo va a buscar en Google? Lo va a buscar. Ay, no se guardan. ¿Por qué no se guardan? En el historial, en el historial, ahí se puede guardar todo. Se me hace que no. ¿Has de haber buscado su video de donde estés? Se me hace que sí. Por chosen. No, este, Amazon. Amazon. A comprar en línea cosas que no necesito. Exactamente. Lo que todo mundo hacemos. Sí. Muy bien. Sí, necesito una cuchara para no sé qué. Amazon. Sí. Muy bien. Oye, a mí, algo que te quiero comentar, la verdad es que estaba viendo un poquito ahí, stalkeándote en Facebook. Y la verdad es que hay una frase que me gustó mucho, creo que va muy a dos contigo, que dice de la siguiente manera. La risa es el alimento del alma. La risa es fortaleza. Encontrarle el humor a las cosas es inteligencia. Sí. ¿De dónde nacen estas frases, me queda Tatiana? Te nacen a ti, las lees. ¿Qué onda contigo? Pues acá de mi mente, esa fue frase mía. Este, también, pero hay otras que he leído y que ya las conservo como mías, como por el ejemplo la de, es muy agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Eso me encanta. Este, pero hay otras que sí, las invento yo. No sé, se me ocurren. Este, son parte de mi conferencia también, yo puedo. Este, pero sí, es como que un conjunto de vivencias, de cosas que leo y de cosas que yo, que yo pienso. Muy bien. Te felicito por eso. Yo la verdad, felicidades. Están muy padres, muy bonitas y te levantan. O sea, ves de otra manera, ¿no? Ves algo gris pasa a colores. Así tal cual. Ay, gracias. Yo te voy a decir, yo te voy a decir la última, la última pregunta, Tatiana, que te la tengo que hacer. Tú sabes cómo, si la respondes o no. pero si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Cambiaría el sistema educativo, porque creo que esa es la base de todos nuestros problemas en México, que la gente está poco preparada, está, no tiene las mismas oportunidades por falta de educación, y por falta de educación y no tienen esa preparación para llegar a ser alguien, empieza la corrupción, empieza la falta de dinero, empiezan, pues, muchos problemas. entonces siento que el sistema educativo lo cambiaría. Muy bien. Muy, muy bien. Muy bien contestado. Muy bien. Pues ya, se nos terminó el tiempo, mi querido Marito, yo ya agradecía a mi querida Tatiana, la verdad, por las frases, la voy a estar siguiendo más, más seguido de lo que ya lo hablo. Más seguido, seguirlo seguido. Y aparte también, sí, vale la redundancia, y aparte también, por todo lo que ella hace. ¿Qué fue? Sí contestas tú, tus redes, ¿eres tú la que contesta? Sí, yo contesto mis redes, sobre todo en Instagram, que ahí sí me clavo, pero muchísimo. Ah, ok. Y sí contesto. Y para la gente, para la gente que todavía no te sigue, ¿cómo te encontramos, Tatiana? Oficial.tatiana, en Instagram, y en todos lados, este, en, en YouTube también, oficial.tatiana, en mi página, en la website es, tatianoficial.com, eh, pero todas las demás es, oficial.tatiana. Oficial.tatiana, muy bien. Sí. Bueno, pues ahí está, para que sigan a Tatiana, para que, para que vean este nuevo video, este nuevo video, donde estés, que está muy bueno, ya está, ya está en YouTube, para que vean ahí, este video que nos platicaba Tatiana, pues que va muy ad hoc, con esto de la cuarentena, con esto del encierro, precisamente, ¿no? Sí, para todos los niños, y para los no tan niños también, porque habla de que todo va a estar bien, y, y que no importa que no nos veamos físicamente, aquí estamos a través de la pantalla, y un día nos vamos a volver a ver, y nos vamos a querer con más, más gusto. Primero Dios, ojalá que pase esto pronto, Tatiana, y si algún día andas por acá, por la Ciudad de México, pues a ver, y si haya, ya que haya pasado esto, por supuesto, a ver si nos vemos en cabina, ¿no? Claro que sí, claro que sí, muchísimas gracias, chavos, gracias a todo el público, que nos está escuchando y viendo, y espero, este, pues pronto, estar ahí con ustedes presencialmente. Muy bien, por favor, sería un honor, mi querida Tatiana, de verdad, sería un honor tenerte, y así, bueno, es más, llevamos a niños, llevamos a quien sea, que te vean también, y a los papás, y a las generaciones, de las generaciones que te han seguido, a todos los llevamos, mi querida Tatiana. Ándale, muchas gracias. Gracias, nos veo pronto, y estamos en contacto directo. Claro que sí, que Dios te bendiga, muchas gracias por tu tiempo. Igualmente, bye, gracias. por lo leo. Vámonos señores, esto fue Los Sobrevivientes, hasta la próxima. Bye, bye.